Y yo lo presté Y regresamos aquí en Estás en Toda Sheila ¿Qué pasó con Maluma y su live y toda la vaina? La gente de afuera que toma más atención que yo Me voy a sentar, me voy a sentar para hablar fuerte y claro, choca Yo la verdad, mira, yo soy una persona que me tomo las cosas de manera divertida Y yo creo que sí tengo que aclarar esto porque se han dicho muchas cosas Y bueno, yo sí tengo que reconocer, me metí a un live Maluma es una artista, uno de mis artistas favoritos Yo me considero que como cualquiera de las personas que estaban ahí en el live Una seguidora de Maluma Por sus canciones, por la música que él hace A mí me gusta Y yo soy una fan que me metí a comentar No entiendo qué tanta laraca Obviamente hay muchas personas que crean historias Y que van más allá de cosas que ni siquiera tienen ninguna prueba O sea, solo saludaste Yo comencé a escribir Obviamente acá Sí tengo que decir, hay que ser un poquito más inteligente Porque si yo realmente quisiera algo con él No lo haría público O sea, hablar con él Hablar Hablar o tener algo más allá no sería nada público Y si yo no tengo nada que ocultar No tengo ningún problema de meterme a su live y dejar un comentario Hay ya esas personas que se crean historias Arman historias y que no saben ni siquiera de lo que están hablando Creo que ahí es como que un poquito más de Tino a la hora de hablar Porque yo creo que yo me cuido muchísimo Choca Y muchas cosas me han relacionado, me han inventado romances Ponen fotos mías Sheila ha estado en tal viaje con tal persona Pero no tienen pruebas No tienen absolutamente nada Y patinan, patinan, patinan Y se ponen como payasos a hablar y decir mil cosas Pero no, no es eso Así que yo la verdad que me río Lo tomo de la mejor manera Y me voy a seguir conectando en los lives de los artistas que yo quiera Porque lo puedo y porque quiero Aparte me constan porque a Maluma tú le has escrito Porque yo te pedí entraditas y te la dieron por interno Pero bueno